François Jusson no puede imaginarse una vida sin libros. Gestiona esta pequeña librería en el centro de París en cuarta generación. Se trata de un lugar sentimental para mí. Está ligado a muchos recuerdos y emana una especie de vida propia. Ser librero significa también transmitir con toda la humildad algo que existe desde hace generaciones. Esta historia de las ideas no debe verse interrumpida de ninguna manera. No hay que interrumpirla, hay que que se perpetúe. La librería más antigua de París es también una de las más avanzadas. Hace ya 20 años que Jusson vende libros a través de Internet, pero su facturación desciende año a año. Espera ayuda de una nueva iniciativa. Junto con otras 700 librerías ha montado un banco de datos conjunto online. Con su ayuda se pueden reservar libros y recogerlos personalmente. Se trata de ofrecer cercanía. Mucha gente que recoge los libros olvida incluso haberlos pedido por Internet. Con esta iniciativa podemos recuperar el contacto humano con los clientes. Jusson, el librero, espera que su pequeño comercio pueda seguir manteniéndose. De lo contrario, se perdería un poco de calidad de vida. En lugares como este se encuentran cosas que no se esperan. Se ojea. Es como el redescubrimiento de la curiosidad. Comprando en Internet no se siente ese efecto. Por ahora, no hay una quinta generación Jusson. Aunque el librero de 57 años espera encontrar un sucesor para llevar su comercio y mantener el espíritu del lugar. Gracias. 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 Gracias.